Lo que hay que plantear acá, concretamente que la ley de medio existe, la ley de medio está en vigencia y que en particular el artículo 161 de la ley que plantea el hecho de la no monopolización de la información es lo que fue frenada por la medida cautelar. En realidad para nosotros es importante tener en cuenta que esto es una ley de la democracia que lo que hace es pluralizar y democratizar la palabra, lo que hace es poner al AFSCA como ente controlador de todo esto para que se cumpla, para que todas aquellas expresiones minoritarias tengan la posibilidad de ser escuchadas, de que exista la libertad dentro de lo que es la información, de que la información no se maneje solo en manos de un grupo corporativo que hoy demuestra y con esta cuestión de la prolongación de la medida cautelar, demuestra que el grupo corporativo y los jueces que responden a esos grupos corporativos fallan en protección de un monopolio. O sea, todo aquello que la democracia avanza sobre la ruptura de los monopolios, la cuestión de tener más democracia, se ve frenada en este momento por la recusación aprobada en este caso por los jueces que protegen un negocio antes de darle la libertad al sistema democrático y que todas las fuerzas puedan ser expresadas. Lo que se espera es un fallo concreto. Lo que se espera es un fallo concreto, ya existe la apelación por parte del Estado hacia la Corte Suprema, un fallo concreto, hay que tener paciencia, pero lo antes posible para poder realmente de una vez por todas tener una ley que es punta de lanza en Latinoamérica y que va a ser el paradigma, en este caso, de lo que ha sido históricamente la manipulación de la información y el manejo de los medios comercialmente con la monopolización de la información. La Corte Suprema se tiene que expedir de alguna manera y concretamente nosotros queremos que sea lo antes posible para poder trabajar en la amplitud de la ley como lo plantea y no tener esa cuestión de que se protegen siempre a los mismos y que la sociedad tiene que comprender en muchos casos y tiene que ver dentro de este debate que se planteó dentro del 7D, cómo actúan los actores sociales ante cuando se avanza sobre la cuestión de cortar un monopolio, cortar un grupo corporativo, cortar un negocio de lo que es la comunicación y hacia dónde responde. Se tiene que expedir lo antes posible porque es una ley, es lo que nos regula como sociedad, nos guste o no nos guste, hay que cumplirla y bueno, en este caso ahora tenemos que esperar los tiempos pero deben ser lo más urgente posible. Aquellos grupos que habían planteado el plan de desinversión, los cuales están siendo analizados concretamente, tienen que ser protegidos y tienen que quedarse tranquilos que obviamente están dentro de los parámetros de la ley cumpliendo y lo que sí hay que reconocer que un solo grupo nunca quiso reconocer la ley, nunca quiso reconocer al AFSCA, nunca quiso reconocer al Estado ni a las leyes que implanta el Estado queriendo pasar por encima de ello y planteando pura y exclusivamente su interés económico por encima de cualquier cuestión democrática e inclusive una ley.